Tutankamon, yo tan let's go Fundemos una empresa, hagamos como Steve Jobs Llenémonos de plata, compremos muchas cosas Sintámonos vacíos Let's go, Tutankamon, sol secándose Esa mañana en tu terraza yo me enamoré Pero me frenaste en cinco y me dijiste No lo arruine, no hay lugar para el amor Adentro de esta pymes, perrocucha Good boy Lloro a la luna De amor Y no me escuches My love Es que a mí me gustas tanto Es que a mí me gustas tanto Tutankamon, graciosa y tan morbosa El otro día vomité 25 mariposas Y todas decían tu nombre, imagina que de pasmado Eso me pasa por beber sin haber desayunado Tutankamon, Tutankamon, let's go Fundemos una empresa y minemos Bitcoin Pongámonos en pedo con el vino más caro Sintámonos vacíos Y no entiendo qué me pasa a mí con vos Te veo y me prendo Te veo y me prendo Tú tan apática y tan errática Tan cínica, enigmática Incluso algo lunática Yo tangibilidad y tantas veces ya que dije mala Esto no da para más con Tutankamon Come on, Jotank, let's go Hablando del futuro mientras hacemos el amor Los vecinos no lo entienden Nos llaman delincuentes Vos no les haga caso Ruff, ruff, perrocucha Good boy Lloro tu ausencia My soul Sigo en la lucha Work, work Oh no Es que a mí me gustas tanto Es que a mí me gusta tanto Tu cara, tu pelo, tu cuerpo, tu risa Tu forma precisa al quitar mi camisa Me gustan tus manos, tu gato y tu padre Me gusta tu casa, tu mesa y tus sillas Me gusta que me lo digas aunque duela Tu boca que nombra y tus piernas que llevan No sé muy bien a dónde pero no hay problema Mi fauna se adapta a tu ecosistema Me gusta que hablemos el mismo lenguaje Que fumes tranquila mirando el paisaje Que tengas secretos que nunca dijiste Tan transparente como inaccesible Y yo que me enrosco, que pienso de más El peso de ser alguien me sienta fatal Quiero dejarme llevar por un rato no más Y decirte despacito en la oreja No sé bien quién soy No me lo dirías vos No sé bien quién soy Ahoj Ahoj